buenas tardes buenos días o menos noches estoy en el momento del vestimiento de vídeo bien ok y en este vídeo es un poquito un poquito diferente que tenía ganas de comentar algunas cositas acerca de desarrollo de juegos simplemente un comentario porque yo si bien me metí en la parte de desarrollo antes de meter una parte de desarrollo de videojuegos que estoy empezando actualmente antes fue juego videojuegos y analizaba un poquito acerca de los videojuegos bien entonces por lo general cuando nosotros vamos a jugar un videojuego para medir qué tan bueno es ese videojuego tenemos que medir también en cierta forma el rango de dificultad de ese videojuego bien y que también está planeado ciertos elementos dentro de ese videojuego bien la dificultad la parte de la dificultad viene por el hecho de que tiene una progresión en la dificultad en un videojuego en un juego en videojuego lineal hay una progresión en la dificultad no cada vez hay más enemigos y esos enemigos son más difíciles de matar o en este caso más fáciles entonces es un problema bien y entonces lo que vamos a ver en este caso vamos a ver un defecto un vídeo que me encontré en youtube aquí en este caso perdón en facebook que vamos a ver cuál es el defecto que tiene este video vamos a ponerlo de nuevo vamos a ponerlo de nuevo cuál es el cuál es el problema con este video vamos a ver de nuevo recordemos que básicamente es un juego de plataformas en un juego de plataformas podemos tener dos tipos de ataques básicamente los más básicos son dos el ataque tipo mele y el ataque tipo el ataque distancia en un juego básico en un juego de los más sencillos como para explicar este tipo de juego sería super mario el ataque mele es el ataque cuando tú saltas a los enemigos y los matas ese ataque mele porque es un ataque cuerpo a cuerpo bien tenés estar encima de ellos para poder matarlos y ataque distancia sería este caso sería la flor de fuego la flor de fuego es un ataque a distancia pero no es una distancia muy larga cuál es el detalle es que cuando tú tienes una flor de fuego ya hay otras flores que puedan atacarte también bien hay flores de fuego que también te pueden atacar a ti y yo tiene un rango de distancia bien este juego vemos vemos lo tenemos el detalle siguiente incluso la persona particularmente se dio cuenta en la partición a que está jugando el juego se dio cuenta que en esa instancia donde está básicamente la flor de fuego no lo puede atacar y recordemos que esto es una flor esto sería en este caso sería un equivalente a una flor de fuego en super mario en este caso esta flor tiene un rango de ataque vamos a verlo pero me refiero él está fuera del rango de ataque de la flor y está disparando y le puede matar básicamente eso particularmente es una ventaja que no tendría que tú como desarrolló no tendrías que darle al enemigo al jugador bien en juegos como super mario cuando tú usas la flor de fuego tú tienes que estar a una determinada distancia del enemigo para que eso eso le cumple efecto básicamente de los enemigos por ejemplo los básicos los bombas tú tenés que estar muy cerca estás a una distancia de que ese gumba te puede llegar a tocar a ti y en el caso de la flor de fuego pasa lo mismo la flor de fuego cuando tú le puedes tirar el dispositivo después disparar fuego a la flor de fuego estás en un rango corto básicamente donde donde él va a recibir tu ataque y no pasa lo que pasó aquí particularmente que es el hecho de que él se puso en un rincón que es esta parte de acá del juego en esta parte de esta pared lateral y le estaba disparando está espameando flechas bien está espameando flechas para matarlo básicamente entonces si vas a utilizar si vas a hacer que el jugador tenga un ataque melee y que tenga un ataque a distancia como es en este caso tenés que tenés que penalizarlo de alguna forma para que salga por si yo me decía yo voy a quedar acá en el rincón y dispararle bien o me tienes que poner o algún sistema no sé pinchos acá o me tienes que poner o tienes que poner una planta que está acá arriba por ejemplo que estuviera acá arriba y que desde acá arriba así llegar a este rincón entonces yo primero tengo que ir a matar esta planta y ahí sí tengo el ataque bien pero el detalle es el siguiente ese es ese es el problema cuando tú cuando tú juegas muchos videojuegos te das cuenta que los videojuegos incluso los los juegos de la época los 8 bits y los 6 bits bien o sea de las de los 80 a principios los 90 bien eran juegos que tenían sus niveles estaban muy bien pensados no te daban una ventaja a ti tú tenías que siempre había forma de superar o sea de esconderte no pero no te daban una ventaja no te daban estas ventajas que te da este tipo de juegos bien eso es algo que usted tiene que tener en cuenta tanto como si se van a dedicar al desarrollo bien si se van a dedicar al desarrollo si quieren dedicar al desarrollo pensar que no tú nunca tienes que darle una ventaja al jugador no tienes que hacerse la fácil al jugador si yo me puedo poner desde acá a una estancia bastante lejana del enemigo y le puedo pegar estoy jugando estoy diciendo es como es como en un shooter en un shooter cuando tú incentivas a los camperos básicamente bien yo me pongo en una torreta y es de esa torreta en un lugar alto puedo matar a todos los enemigos no no es así eso no es un buen juego incluso al jugador yo muestro seguramente le va a aburrir porque no hay un desafío usted tiene que tener en cuenta eso también que tanto tanto al desarrollador no le sirve porque el juego se hace demasiado fácil y al jugador tampoco le sirve porque el juego deja de tener el juego deja de tener el juego deja de ser divertido cuando yo puedo subir a una torreta alta y desde ahí dispararle a todo y que ellos no puedan disparar a mí deja de tener sentido el juego deja de ser divertido porque no me van a matar nunca porque es demasiado fácil bien en este que pasa lo mismo en vez de tener una torreta yo me pongo en un rincón y en ese rincón puedo matar a los enemigos bien espero ser divertido y nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego